Fue en 2008 cuando el Chapo Guzmán, ordenó asesinar al Mayo Zambada y a su familia, reveló Damaso López Serrano el mini leak, a la periodista Anabel Hernández, durante una entrevista publicada en Milenio. Según sus declaraciones, los hechos se dieron en el contexto de una de las tragedias más dolorosas para el Chapo Guzmán, el asesinato de su hijo Edgar Guzmán López. Todo comenzó a principios del 2008, según narró el mini leak, con la detención de Alfredo Beltrán Leyva alias El Mochomo. Su detención desató la furia de su hermano Arturo, quien acusó directamente al Chapo Guzmán de haberlos traicionado, por lo que rompieron relaciones y se desató una violenta guerra entre ambos grupos criminales. La noche del 8 de mayo de 2008, en el estacionamiento de un popular centro comercial en Culiacán, un comando armado atacó directamente a Edgar Guzmán, provocando su muerte. Durante todo este tiempo se especuló que el comando había actuado por órdenes de Arturo Beltrán Leyva, sin embargo de acuerdo con el mini leak, no fue así. En la entrevista concedida a la periodista Anabel Hernández, el mini leak detalló quién fue el responsable de los trágicos hechos. Dado que en esa época, su padre Damaso López Núñez alias El Licenciado, era la mano derecha del Chapo Guzmán, narró que ambos estuvieron presentes en el momento que el Chapo se enteró de la muerte de su hijo. Según las declaraciones del mini leak, el encargado de autorizar el ataque armado fue Vicente Zambada Niebla hijo del Mayo, pero todo se habría tratado de una confusión. Quien autorizó el ataque fue Vicente Zambada, con información totalmente equivocada, señaló el mini leak. Reveló que sicarios del cártel de Sinaloa habían dicho que quienes estaban reunidos en ese lugar, era agente de Arturo Beltrán Leiva. Edgar había salido sin escoltas y sin llevar sus radios de comunicación, por lo que cuando se preguntó si había alguien del cártel de Sinaloa en el lugar, todos dijeron que no. Fue entonces cuando Vicente Zambada Niebla dio la orden de disparar. El mini leak reveló a Anabel Hernández que la pena embargó tanto al Chapo Guzmán que al enterarse que el Vicentillo había autorizado el ataque, él mismo ordenó atacar y acabar con la familia Zambada. Se lo dijo a mi papá, le dijo, oiga todo lo que tenga que ver con mi compadre Mayo, matenlo, que salgan todos y lo que le conozcan, casas, oficinas, todo. Mi papá fue el que lo hizo cambiar de opinión, reveló Damaso López en la entrevista. El licenciado logró tranquilizar al Chapo y evitó la ruptura entre ambos. Mi papá lo calmó y le dijo, oiga usted siempre me ha dicho que hay que pensar con la cabeza fría, yo lo entiendo, Edgar para mí era un hijo, a mí me duele, yo estoy con usted, yo nada más le aconsejo y le recuerdo, le digo lo que yo veo. Si usted quiere hacerlo, yo ahorita mismo lo ordeno. Edgar era como un hermano para mí, fue uno de mis mejores amigos y es de las personas que más me han dolido, era muy importante, muy querido por mí y por mi papá, fue muy fuerte, muy doloroso. Al otro día ya hablaron mi papá y el Chapo, ya un poco más tranquilo y le dijo, es cierto, ya lo pensé completamente y no vamos a poder hacerlo. Pero vamos a guardar esto, después me voy a sacar la espina, después va la mía, y así quedó. Quería matar a Vicente, ya que Vicente estaba en Estados Unidos. Le decían que ya va a salir Vicente, ya va a salir, y el Chapo tenía una casa de Vicente ubicada en Los Ángeles y dijo, en cuanto salga ahí lo voy a matar, que me voy a cobrar dos, la de mi hijo, y que está cooperando hablando de mí. Ya tenía ubicado donde vivía la esposa de Vicente, Cintia Borboa. Y el mayo sabía esto, cuestionó nuevamente Anabel Hernández, a lo que el mini-league respondió. No, obviamente nadie lo sabía, solo mi papá. En las reuniones donde yo estaba, Iván y Alfredo se referían a el mayo como pinche viejo guango, ahora es el viejo pendejo, concluyó el mini-league de acuerdo con la periodista Anabel Hernández.